¿El tango tiene aplicación en la musicoterapia? ¿Tiene aplicación o no? Alesia Fattorini, musicoterapeuta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Paloma. David Gamella. Buenos días, Paloma. ¿Tiene aplicación el tango en la musicoterapia? Sí, porque fundamentalmente es una música con mucha trayectoria histórica, entonces las personas mayores lo tienen incluido ahí porque en su infancia, en su juventud lo han estado escuchando, bailando, etc. Con lo cual es una herramienta para trabajar. Durante estas semanas hemos hablado de algunas de las atenciones que puede dar la musicoterapia en atención temprana, mujeres embarazadas, pero ¿qué beneficios aporta la música en las personas que están en el último tramo de la vida o en personas que tienen dificultades o que tienen enfermedades como puede ser el Alzheimer? Cuéntanos. Como ya hemos contado durante todas estas semanas, la música es una experiencia global para nuestro cerebro. No solamente afecta a la parte auditiva, sino que trabaja con la memoria, con la coordinación motora, con el lenguaje, que son áreas que están mermadas o que se ven afectadas cuando aparece una demencia, con lo cual es una herramienta fantástica la música. Alesia trabaja con pacientes con demencias y Alzheimer. Alesia, ¿qué cambios has podido constatar en ellos que les haya producido la música, en vuestros tratamientos y en vuestra actividad con ellos? Bueno, cuando nos planteamos trabajar con las personas que tienen esta enfermedad, nos planteamos la música como un medio de comunicación. Es más sencillo o tan sencillo o más sencillo que el lenguaje. Para explicarte efectos concretos me gustaría destacar el trabajo que llevo haciendo con una persona desde hace tres años en Alzheimer. Esta persona la conocí al poco que la diagnosticara en la enfermedad. Hacemos sesiones semanales con música en vivo. Trabajamos el lenguaje, la expresividad, la conciencia corporal, la relajación y la memoria. ¿Y cómo trabajamos todas estas actividades en una sola sesión? A través del canto. Cuando una persona decide introducir la musicoterapia como actividad en su día a día, es muy importante cantar en vivo porque es una de las actividades más completas y más potentes para trabajar. O sea que al sermos de Alzheimer les hacéis cantar, ¿no? Sí, sí. Mi instrumento principal es el piano. Entonces cuando acudimos a sesión lo que hacemos es trabajar la voz, interpretar las canciones más significativas de las personas y ahora veremos por qué y otras actividades como he dicho antes para reforzar la conciencia corporal y la relajación. Entre los efectos que vemos de manera más palpable cuando estamos en sesión es el refuerzo de la autoestima y la seguridad de la persona. La alegría con la que acepta esta actividad y cómo se maneja no tiene nada que ver con su realidad en el día a día. Seguridad, autoestima y bienestar. Estos acordes son muy conocidos, Joan Manuel Serrat. ¿Por qué una canción de este tipo, de Joan Manuel Serrat, esta que estamos escuchando, puede ser terapéutica? En realidad no es el tema en sí lo que funciona, sino la asociación que esa persona le haya dado a esas músicas, a esas canciones. Cuando nos ponemos a trabajar con un paciente es importante hacer un recuerdo, una biografía musical. Elegir las canciones que han sido significativas durante la vida porque la música tiene un poder evocador muy potente y casi sin darnos cuenta propicia que conectemos con las vivencias que hemos tenido en el pasado. Eso nos da un material para conectar con esas personas, con sus emociones y con las experiencias pasadas. Por eso es un valor añadido interpretar las canciones en directo, porque nos permite escuchar a la persona en ese momento y adecuarnos a las necesidades y a la intensidad que necesita. Y tienen que ser acordes así como el que estamos escuchando ahora, ¿no? Eso es. Sencillos. También. Tienen que ser canciones sencillas y que ellas puedan manejar en su día a día. De hecho, cuando uno hace musicoterapia no tiene que ser músico. Claro. Una persona mayor al que le diagnostican una levencia, una enfermedad que va a llevar un curso imparable, ¿qué puede hacer la música en este proceso, David? Fundamentalmente, aminorar los síntomas de la enfermedad. Como he dicho antes, trabaja con la memoria, con el lenguaje y con el sentido del ritmo. Entonces, la música tiene esas potencialidades o esas cualidades que nos permiten hacer un ejercicio, como pequeñas rutinas de gimnasia, que lo que hacen es que no se atrofien tan rápidamente y todos los síntomas vayan mucho más lentos. ¿Qué haríamos en la música? Titubeos, miedos, se nos van, se nos van, se nos van. Pequeñas pinceladas del inmenso mundo de posibilidades que nos ofrece la música. En este caso, hemos querido explicarte la música entendida como terapia. ¿Qué puede aportarnos? ¿Qué puede ofrecernos? La Fundación Musicoterapia y Salud sigue abriendo proyectos, ofreciendo su música saludable, fomentando la formación. Tienen el máster de musicoterapia en la Universidad Autónoma de Madrid, la investigación clínica, tenéis muchas, muchas cosas, chicos. Y bueno, como es el último programa, queremos agradecerte fundamentalmente la valentía que has tenido de abrir todos los sábados un pequeño espacio para la musicoterapia. No te puedes hacer idea de lo que va a significar para muchos pacientes, para muchas personas que se esté dando más difusión a esto. Y aprovechar también, pues dar las gracias a los musicoterapeutas que están en la Fundación, a todos los músicos que nos apoyan, a los deportistas, porque sin su trabajo y su refrendo, pues esto sería imposible. La música tan importante. David Gambella, musicoterapeuta, gracias. A ti. Alesia Fattorini, musicoterapeuta también de la Fundación. Gracias. Hasta la próxima. Que quedará la música como un despertar, y que viaja la música en la eternidad, que quedará la música sin figura. Que quedará la música sin figura. Gracias por ver el video.